¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Calientes, hay fútbol de miércoles, cuatro partidos, dos a esta hora, dos más tarde, tendremos mucho fútbol, se nos fueron las copas del verano, pero el fútbol mexicano ha llegado para tomar ese vacío, ese hueco y que el ruso no esté ansioso, que no esté deprimido, ruso. Cristón, sí. ¿Estás contento además porque el pueblo empató ayer sobre la compensación? Sí, sí, sobre el final. Muy bien, muy bien.